La Reforma del Servicio Civil Falta la etapa más importante, la implementación del nuevo régimen. Aquí la entidad pondrá en marcha su nueva Estrategia de Recursos Humanos y organizará progresivamente los concursos públicos de méritos para ocupar los puestos que han sido identificados como prioritarios. Hasta el momento son más de 200 entidades públicas que ya han iniciado el tránsito hacia el nuevo régimen del Servicio Civil. ¿Y cuáles serán los beneficios para nosotros? Con la Ley del Servicio Civil se quiere reestructurar y profesionalizar la gestión de aproximadamente 560.000 servidores públicos en 2.000 entidades del Estado ubicadas en los tres niveles de gobierno. El nuevo régimen permitirá que todos nosotros tengamos los mismos deberes y derechos. Accederemos a 14 sueldos anuales pensionables y dos de ellos corresponderán a gratificaciones. Además, podremos acceder a la remuneración anual por compensación de tiempo de servicio, la CTS, entre otras ventajas. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que la reforma asegura las bases de una verdadera carrera para todos nosotros. Una carrera que se basa en el reconocimiento de las capacidades y méritos y en la existencia de un sistema debidamente organizado y eficiente. Todas estas mejoras tienen como principal objetivo brindar mejores servicios para la ciudadanía.